La fiesta más importante del año en el municipio de Isuatlán de Madero, en honor a San Cristóbal, permite fortalecer la cultura, la unidad y el desarrollo económico de la región. El gobierno municipal junto a la sociedad en general continúan fomentando actividades ganaderas, deportivas, artísticas y culturales durante estos cinco días de festejo. Arnulfo Espinosa, alcalde de Isuatlán, mencionó que el esfuerzo conjunto de todos permite, junto a las autoridades eclesiásticas, combinar actividades para la recreación de miles de familias que acuden a la cabecera a disfrutar de eventos gratuitos. Pero muy contentos de ver muchos paisajes de nuestro municipio y sobre todo que la gente disfrutó de ello. Señaló estar fortalecidos por la mayoría de los municipios vecinos y de estados colindantes al participar en la actividad ecuestre que se programó el día de la apertura de la fiesta en honor a San Cristóbal. Benito Juárez, Sontecomantlán, Guaya y otros representantes acompañaron a los anfitriones en el recorrido de la cabalgata en su edición 2023. Asimismo, fueron testigos de la coronación de las Embajadoras de la Belleza que promoverán los festejos del 24 al 28 de julio, en la que se tiene preparado la participación de varios grupos de talla internacional, entre ellos Edwin Luna y La Tracalosa. En tanto, la seguridad se da a través del apoyo de Fuerza Civil, Guardia Nacional y la Corporación a nivel local. Más noticias, Pedro Díaz.